Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo vídeo, aquí tenemos una nueva plantilla y como siempre os gustan pues aquí os vamos a traer más. En esta plantilla más o menos está valorada en 400k, no es ni cara ni barata para FUT Champions, os viene genial. Y bueno, antes de empezar también os tengo que comentar la bajada de precios porque otra vez he vuelto a perder muchísimas monedas con el equipo, os iré poniendo cuánto vale cada uno y bueno, pues ya veis. Bueno gente, soy el Rulas del futuro y ahora que me he puesto a editar el vídeo me he dado cuenta que los precios son los mismos, así que no os iré informando de cuánto vale cada uno, ¿vale? Los precios son los mismos que aparecen en la carta. Y también os tengo que decir que hemos vuelto al rango Rulas, como siempre, aquí os lo dejo, siempre estamos ahí, siempre llegamos ahí, nos han sobrado 4 partidos, así que para la siguiente vamos a por el oro 2. Bueno, veréis aquí ya la formación, la he cambiado, es con la que he jugado, creo que es con la que mejor va este equipo. Y bueno, empezamos con el portero, que es muy raro lo que pasa con el portero porque ahora mismo está por 98.000 monedas y yo me lo fiché por 20.000 monedas más barato, no sé lo que ha pasado. Este es de los únicos que ha subido de la plantilla y bueno, pues ya os digo, es un portero más caro para lo que tenemos habitual en la plantilla, es bastante caro. A mí ya han hablado muy bien de él, pero ya os digo yo que no me ha ido muy bien. Os voy a poner un clip para que veáis las cosas que hacía, pero era un portero muy regular, a veces paraba bien y en otras hacía cosas raras como la que os acabo de poner. Y bueno, sí que es un portero muy caro, que no os lo recomiendo yo que sea tan caro, ahora mismo de hecho está por 100.000 monedas. Así que os voy a dar otra alternativa que es Handanovic, que va genial, ya os digo. Tenemos ya aquí a los dos centrales, uno me ha gustado mucho y el otro normal, sin más, ni mucho ni poco, normalillo. Y bueno, empezamos con Koulibaly, que es el que me ha gustado. Es un armario a comparación con Benatia, es buenísimo, es una bestia este hombre. Por 30.000 monedas os lo vais a sacar y es muy, muy, muy rentable. Y luego os voy a dejar una repetición del gol de cabeza que mete. La vais a ver ahora, es que es un golazo y encima me salva y en el FUT Champions. Y bueno, lleva tres goles y los tres han sido de cabeza. Así que en resumen, me encanta este Koulibaly de cabeza, es muy, muy, muy bueno. Y por abajo también lo corta todo, un central muy completo. Pasamos por el otro lado, Benatia, que pues me ha decepcionado mucho porque ya os lo traje en otra plantilla. Me pareció bueno, pero ahora probándolo al lado de Koulibaly me ha parecido muy, muy, muy flojo. Sí que por arriba va bien y así fue el gol que metió, pero comparándolo con Koulibaly no me ha gustado apenas nada. Y encima, con ese 70 ritmo, aunque le haya puesto ancla, me sigue pareciendo que es muy lento. Pasamos con los laterales, que yo creo que calidad y precio serían de los mejores laterales que podemos poner. Empezamos aquí con Cancelo, que ya sinceramente con él me parece el mejor lateral derecho. En tema calidad y precio, ya os digo, no es el mejor del juego, pero en tema calidad y precio yo creo que es el mejor. Así que, pues eso, siempre que hago una plantilla, pues le intento meter. Siempre, ya os lo digo, siempre que puedo le intento meter. Y bueno, ahora os voy a poner una repetición, que por cosas como estas, son las que siempre le pongo a la plantilla. Mirad cómo se lo deja y la saca de chilena. Son cosas que las he ido sacando de partidos, así puntuales, pero son cosas que sí que hace dentro del campo. Y bueno, pasamos al otro lateral, que puede que no sea el mejor en tema calidad y precio, pero sí que es de los mejores. Anda en un top 5 mejores laterales izquierdos, por el precio que están. Es que de hecho está por mil monedas, es una ganga por mil monedas. Y bueno, eso sí, el debate entre Mendy y Robertson, ya os digo que mi opinión lo gana Mendy. Prácticamente dentro del campo son muy parecidos, pero en tema cabeza Mendy es muy bueno y Robertson pues no es tan bueno. Estamos aquí con el medio del campo, empezamos con Nainggolan, la bestia Nainggolan, impresionante Nainggolan. Ha vuelto el Nainggolan de FIFA 18, otra vez ha vuelto aquí al canal, aquí le tenemos. Ya os dije en un vídeo que este Nainggolan no me gustaba tanto como en FIFA 18, pero ha sido darle el brazalete capitán y ha vuelto Nainggolan de FIFA 18. Ha sido impresionante. Esta vez le volvemos aquí a tener. Podéis ver sus estadísticas, 42 partidos, 14 goles, 8 asistencias. Está muy bien, ha vuelto y bueno, me ha gustado muchísimo porque atacaba y defendía bien. Y bueno, otra vez ha vuelto a meter golazos, os pondré algunos, pero bueno, ha vuelto la bestia Nainggolan de FIFA 18. Y pasamos con Fabinho, que es uno de los chetaos de este FIFA. Siempre que puedo os lo traigo una plantilla porque en el medio del campo es un crack. Gracias a Nainggolan, pues obviamente gracias a él, Nainggolan puede subir muchas veces y este le cubre el sitio. Y bueno, ya os digo, hace una buena pareja los dos. Os recomiendo que tengáis un medio centro como Nainggolan que tiene alto y alto en ataque. Bueno, alto en defensa y alto en ataque. Y otro que tiene que es normal y así pues le puede cubrir las espaldas muy bien, como ya os he dicho antes. Seguimos con los extremos. Tenemos aquí a banda cambiada, pero aún así me ha gustado muchísimo. Es un goleador para ser extremo. 33 goles, está genial. Y bueno, por más o menos 25.000 monedas así os vais a llevar a un buen extremo que es muy rápido. Y la definición está muy bien porque los extremos suelen fallar mucho, pero ese 83 de definición que tiene y el tiro que tiene no os va a fallar mucho, ya os digo. Y bueno, os voy a poner las repeticiones bastante goles porque ha metido muchísimos. Y bueno, para demostrarlos que sí que define bien porque hay mucha gente que no se lo creerá, pero sí que define bien. Y bueno, lo he puesto en esta banda, pero tranquilamente puede cambiarse porque mirad, la carta aquí la tiene de extremo. De extremo izquierdo la tiene, o sea, aquí te daría el link. El link verde en la posición, pero bueno, ya os digo que os lo he puesto ahí para que Douglas esté en la otra banda. Pasamos a Douglas, que cada vez que le pruebo, de verdad, cada vez que prueba Douglas me parece peor. Comparándole con los goles que llevaba Valde, está bastante mal porque sí que no está tan mal para ser un extremo, pero muchos goles eran regalados y así. Y bueno, creo que está sobrevalorado porque al principio del FIFA había mucho hype con él por las 5 skills, pero es que yo creo que no tiene más que eso. Falla más que una escopeta de feria cara a puerta, os lo digo, falla más que una escopeta de feria, es bastante malo cara a puerta. Pasamos al MCO y el delantero del equipo, que son yo creo de lo mejor del equipo. Y bueno, empezamos con Suso, que es brutal, es brutal de verdad, mirad las estadísticas de goles que tiene. 44 goles en 47 partidos, está genial de verdad. El precio más o menos, yo lo pillé muy barato, ahora habrá subido, ahora os lo pondré, lo estoy mirando. Bueno, pues no, está más o menos también por 90.000 monedas, pero bueno, hace nada, os traje una review de Ibala, os la dejo aquí arriba en las tarjetas. Y bueno, pues esta es su opción barata sin ninguna duda, es brutal, os lo recomiendo al 100%, pero eso sí, le tenéis que poner de MCO, aunque aparezca de extremo, le tenéis que poner de MCO. Y al final os pondré la plantilla para que os dé la química, pero bueno, de MCO es brutal. Y bueno, si ya os lo ficháis, os lo pondré aquí, el tiro en rasgo tiene el tiro de calidad, así que tenéis que siempre que la tengáis fuera del área, hacer el tiro de calidad. Porque de verdad, va a ser brutal, os van a ir todas dentro. Y si miramos aquí en los detalles de atributo, mirad los tiros que tiene, tiene. La definición sí que falla con 77, pero tiene 95 de tiro lejano y 89 de efecto, para que veáis el efecto que tiene. Y bueno, mirad, ahora os estoy poniendo una celebración suya, para que veáis la cara que no la tiene hecha y ahora su cara de verdad. Mirad la diferencia que hay, es que no sé cómo un jugador como Suso, que es buenísimo, tanto en el FIFA como en la vida real, no pueda tener carta hecha. Y bueno, pasamos a Mertens, que es el delantero que también es buenísimo, porque mirad las estadísticas en 47 partidos, 44 goles, está genial. Casi a gol por partido, no os miento al principio, no tenía yo mucha confianza en él, pero poco a poco ha ido convenciéndome. Y mirad ahora mismo las estadísticas que tiene, de verdad, es muy 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 bueno. Y si nos vamos también a detalles de atributo, en el tiro, mirad, tiene 86 de definición, que viene genial. Y luego 81 de longsuit, pero es que esos 86 de definición son geniales. Y bueno, hay muchos goles, no os lo puedo poner todos obviamente, pero bueno, también quería hablar sobre su posición. Yo le he puesto de delantero, pero como pone la carta de segundo delantero tampoco iría mal. Y de media punta sí que le probé algún partido y iba bastante bien también de media punta. Así que si no tenéis un media punta y tenéis un delantero, porque Melotti puede ser delantero, pues también os podéis poner a Mertens. Pero bueno, yo os recomiendo que os pongáis a Suso, que es brutal. Bueno, así quedaría la plantilla para que tengáis 100 de química. Bastante contento con la plantilla, me ha gustado mucho. Ahora os dejaré una foto de cómo sería dentro del campo, que ya lo habréis visto anteriormente. Pero bueno, más o menos es eso. Y bueno, muy contento con él. Otra vez en FUT Champions, solo 3 como siempre. Y bueno, antes de acabar el vídeo os quería enseñar a este bruma que me ha hecho. Me ha salido muy rentable. 3 partidos, 2 goles, una asistencia. Muy contento con él. Me está gustando muchísimo y es rapidísimo, de verdad. Ya no os lo podéis hacer porque ya ha pasado 2 días. Pero bueno, muy contento con él. Y por lo dicho, la plantilla os la recomiendo muchísimo. Yo pondría a Hamdanovic ahí, pero por lo demás os lo recomiendo muchísimo. Bueno, nos vemos en un nuevo vídeo.